¡Leonor! Parece que ya la fueron con la noticia. No, Martín, por favor, no se me acerque. Pero es que esto no puede ser. Esto es injusto. No le puede estar pasando esto a usted, ahora. Supongo que por algo pasan las cosas. Váyase, por favor. No, yo no la voy a dejar sola, usted está llorando. Estoy asustada. Pero usted cree en Dios, entonces encomiéndese a Él. Quizás esta sea la solución, Martín. ¿La solución? ¿Para qué? Yo no soy feliz con la vida que llevo. Y le he pedido muchas veces al Señor que... que acabe con todo esto de una vez. No diga eso. Si mi destino es morir, yo no voy a luchar contra esta enfermedad. No, 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 no. Lo voy a recibir como un regalo. Un regalo del que estoy muy agradecida. Déjeme abrazarte. No, 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 Martín, por favor. Hay un pedacito. Ay, Dios está. No, 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 no. Dios está. , no, 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 no. Phil, Dios está. No, ahora no. Anteño es todo. Al amén. ¿Qué onda, ahí, hermano? Nada, aquí, haciendo negocio. Después le cuento la mentalidad. Alemán. Cuentas claras. Vámonos, amigo, vámonos. Es una alcaza, mamá. Ay, Adelaida, estoy tan preocupada por el Martín. Señora. Nunca lo había visto así de triste. Bueno, ya anda, pregúntale qué es lo que le pasa, tú. Aprovecha, que sepa que te interesa. Anda, anda, yo sigo acá. Voy, vuelvo. ¿Qué es ello? ¿Pasa nomás, caballero? ¿Por qué no me cuenta lo que le pasa? Cuénteme. Te voy a contar. Leonora está muy enferma del día. Ella se puede morir. ¿Morir? Así es. Tiene tifos. Usted sabe, es como tratar de engañar al diablo. Toda la gente que se enferma de tifos, de ellos son muy pocos los que se salvan. No. No, Martín, no diga eso, no. Mire, yo conozco a alguien que lo pueda ayudar. Yo no entiendo cómo permitiste que esa mujer entrara a ver a Leonora. Bueno, no se supone que va a venir el doctor Soli lobando. Sí, pero no hemos podido dar con él, hay mucha gente enferma. No se preocupen si la peta sabe mucho de hierba. ¿Cómo te fue, peta? Sácalá, habla, mujer, por Dios. La niña está re mal, joven. Hay que atenderla rápido. Bueno, dinos, dinos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que traer la hortiga negra, la de flor azul. Esa se da para allá, para la cordillera, no más, hipo. Sí, güey. Bueno, entonces vas a tener que dibujarnos como esa flor para poder reconocerla y así traerla. No, no, por favor, ¿por qué no llamamos a otro médico? Quedarnos de brazos cruzados. Pero por ningún motivo. No, no, gracias. Voy a disponer las cosas para que puedan partir ahora mismo a buscar esa hierba. Excelente. Yo también voy, papá. Gracias, hijo. Bien, vamos, no hay tiempo que perder. Sí. Yo voy con ustedes. Perfecto, Clemente. Mientras más ojos, mejor. Vamos. Vuelvan lo antes posible. Sí, descuida a un damaso. Su hija se va a sanar. Clemente, cuídese, por favor. Rece por nosotros. Bueno, vamos, no hay tiempo que perder. Vamos, ¡arren! Bien, Clara, debo irme. Mi mujer está sospechando. Me encontró una carta. Le dije que entre nosotros no pasaba nada. Cuídate mucho. Si necesitas agua, me avisas. Gracias. Yo ya me retiraba. No se preocupe, don Fidel. Yo vengo a dejar el agua y me retiro enseguida. Fidel nos trajo un poco de agua. Pero no se hubiera molestado, por favor. No, ninguna molestia. Sé que su tío fue al campo a buscar agua. Así es. Me he enterado que... ...que un hombre vendiendo el agua es mucho más cara. Sí, así es. Podrían dar el nombre de quién es. Yo feliz le daría una lección. No, no hace falta. Si necesitamos el agua y hay que pagar por ella, pagaré. ¿Y qué opina de esa gente que no tiene dinero para pagar el agua? No es mi problema. Permiso. Hasta luego. ¿Quieres comer algo? Te veo cansado. No, no, no. Yo venía solamente a cambiarme ropa y a dejar el agua. Pero veo que su amante la tiene bien abastecida. Rafael. Si necesitas ayuda, por favor, cuenta conmigo. Te lo digo de todo corazón. Yo sé que la gente necesita mucha ayuda. Lo tendré en cuenta. Amador, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace con ese reloj en la mano? Me gusta, lo encuentro elegante. Se nota que es fino, así que me lo voy a llevar. ¿Se volvió loco? Entrégueme ese reloj. Déme ese reloj. Usted tiene una deuda pendiente conmigo, señora Francisca. Y este reloj va a ser una forma de pagarla. Si no quiere que le diga a su marido las cosas que me hizo en su propia casa... No me bastes con el dinero que le pasé. Más la venta del agua, de empezar el reloj. Por favor, entágueme el reloj. No, no me bastes. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser rico. Igual que su marido, igual que a un damas. Ellos no le han robado a nadie. Seguro que no. ¿Te crees que ya soy tonto? Haga a su lado, será mejor distinguir a la dama. Leónor. Martín. Martín. Está delirando. Martín. Tú eres el único amor de mi vida. Adiós, santo. Adiós, santo. No soporto escuchar esto, mi mujer. Martín. No quiero que repitas lo que escuchaste, ¿me entendiste? Sí. No te vayas, por favor. No te vayas. No te vayas. Martín. Me comentaron que el tifo se sigue propagando, amigos míos. Tenemos que hacer algo. Ya, si estamos haciendo todo lo que podemos, Rafael, ¿ya? Buenas tardes. Aquí traje el almuerzo para la gente, a ver si se anima un poco todo. Muchas gracias, Elmira. ¿Ha sabido algo, Martín? Sí, claro. Está allá en la cordillera buscando medicina para la señorita Leonor, que está muy enferma. Él se olvidó completamente el compromiso con los pobres, ¿eh? Prefiero estar con los ricos en vez de estar acá. ¿Sabes, Rafael? Me extraña a usted que es su mejor amigo, diga una cosa así. No entiendo por qué lo justifica. Esa mujer es mucho más importante que usted en la vida de Martín. Él intenta ayudar a Leonor como lo haría por cualquier otra persona. ¿Y sabe una cosa, Rafael? Yo no voy a criticarlo, porque si yo hago eso, lo voy a perder. Y es lo que menos quiero en la vida. Bueno, voy a servir el almuerzo mejor para la gente. ¿Qué? ¿Qué haces? Usted me ayudaría. Seguía, señora. No podemos recorrer toda la cordillera de los Andes buscando esa maldita planta. Aquí está. Aquí está la planta. Ay, gracias a Dios. La encontramos, por fin. Aquí está la planta. Entréguemela. A mí no me corresponde llevarla. Pero, ¿por qué no en vez de preocuparse por estupideces, se preocupa por reconectar la mayor cantidad que pueda? ¿Por qué no en vez de preocuparse por estupideces, se preocupa por estar en la cama como corresponde que... Ay, Virgen Santísima. ¿Qué significa esto? ¿En qué anda metido este tonto? Mamita mida, déme ese reloj. ¿Qué significa esto? ¿Me lo compré? ¿Ah, sí? ¿Te lo compraste? ¿Acaso no puedo tener cosas finas yo, eh? ¿Lo compraste con la plata que estáis ganando por vender agua, sin vergüenza? ¿Y qué le dijo que yo estaba vendiendo agua? Ya, déme ese reloj. No. Hasta que no me digáis de dónde sacaste esto. No pienso decirle. ¿Ah, sí? Muy bien. Yo iré a buscar el revén, que a ver si te van a dar ganas de decirme o no decirme. Ahí te quiero ver. ¡Mamita! Fue un regalo de misa Francisca. Mi patrona. Me gustaría saber por qué cresta usted le regaló esto a mi hijo. Señora Bernarda, no sé qué decirle. Ah, no sabe. No, no sé por qué Amador está inventando eso. ¿Usted me está diciendo que el chiquillo es un mentiroso? No, 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 no. Pero yo jamás le regalaría eso a un amador. Menos si pertenece a mi marido. Mire, mirele las iniciales. F, E. Mire el reloj, mírelo. ¿Ya lo vi? Claro que lo vi, pues. ¿Ve? Escúchenme, le voy a decir una sola cosa yo una vez para que lo entienda bien clarito. No la quiero ver más cerca de mi chiquillo. Mi hijo es un muchacho bueno y sano. Y no quiero que una vieja templada como usted le ponga la mano encima. A ver, señora Bernarda, guarde su vocabulario. Usted puede ser demasiado ofensiva. Ya he aguantado muchas insolencias. ¿Sabe qué? Le voy a decir toda la verdad. Su hijo me está extorsionando. Él se robó el reloj. ¿Qué está diciendo? Está tratando de mentiroso a mi cabrón. No, sería incapaz de robar. Él lo hizo, señora. Pero... ¿Cómo se atreve a mentir así? ¡Descarada! Yo puedo convertirme en una leona si se trata de cuidar a mis cabros. La próxima vez que vea al amador, más le vale cerrar los ojos y hacerse la ciega. Y déjese andar inventándole su obra, señora. Mire que nadie le va a creer a usted. Una mujer ligere casco. Ahí tiene. ¡No estoy detenido! Dios mío, no es posible. ¿Qué es lo que quieren? Todos los que tengan valor. ¡Ya, mierda! Bájense, los perfuros balazos. ¡Bájense, mierda! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, por favor. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Por favor, no nos hagan esto. Necesitamos llegar a Santiago lo antes posible. ¡A callar! ¡Ya te dijeron ya! ¡No! ¡Bartito! ¡No! ¡No! ¡Martín! 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 El encuento es desgraciado. Vamos, tenemos que ir a ayudarlo. ¡Vamos, Agustín! ¡Martín! ¡Martín! No, no es posible. Clemente, no reacciona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjeme, déjeme, déjeme. ¡No reacciona! ¡Shh! Ya es tarde. Martín está muerto. A ver, a ver. Agustín, tranquilo, tranquilo. Ahora usted tiene que ser muy hombre. Tenemos que llegar lo antes posible a Santiago. De eso depende la vida de su hermano. ¿Cómo? ¿Lo vamos a dejar acá? Bueno, no, no, no me gustaría tener que dejarlo aquí solo con él. Menos con esos perdidos de la vuelta. No, 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 claro que no. ¿Volveremos a buscarlo? Por supuesto que sí. Apenas lleguemos a Santiago, damos aviso a la policía de... de todo lo que ha sucedido. Vamos. Estamos presentando Martín Rivas. ¿Pero cómo que encontraron solo los caballos? Lo que usted está escuchando, andamos. Unos lugareños los vieron subir pa' allá, pa' arriba, pa' la precordillera. Después se encontraron con todos los animales sueltos. Yo les voy a pedir que por favor mantengan la calma, les voy a pedir. Porque los otros no podemos na' subir pa' la precordillera de noche porque es peligroso pa' allá, pa' la precordillera. Sí, está bien, pero ¿qué puede haber pasado? Los deben haber asaltado, probablemente se deben haber perdido. Está lleno de puacheros pa' allá, pa' arriba, pa' la precordillera, oiga. Andan puro buscándose en la maldad, pa' allá. Pero si los asaltaron, ¿por qué dejaron los animales? Sí, muy buena pregunta. Lo vamos a investigar. Agustín. Ay, mi hijo, Agustín. Y Clemente, que Dios los ampare, Dios mío. En gracia, Martín también andaba con ellos. Ay, Virgen Santa, protege a Martín. Castaños, haga lo imposible por encontrarlos. Y ojalá atrape a los que los asaltaron. No se preocupe, Undamason, no se preocupe. Nosotros los vamos a ocupar de nuevo. Con su permiso. Lo juicio. ¿Qué pasa, mi hija? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Una pesadilla. ¿Pesadilla? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Viste a la llorona? Una pesadilla. Una pesadilla. Muy bien, fíjate en la clave, sí, a los gritos que pegaste. A ver, tranquila, tranquila. Quiero que sueñe con mi amor. Martín, Martín. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sueñaste con Martín? No, vi morir. Vi morir a Martín. Martín. Tranquilita, tranquilita, tranquilita. Gracias a Dios. No dormían toda la noche. ¿Cómo estás, hijo? No he cansado, hombre. Mi amor, ¿cómo estás, Clemente? Bien, doña Ingracia. Agustín, vaya inmediatamente a buscar esa china para que prepare las hierbas a Leonor. Sí. Vaya, vaya, hombre, vaya. Ya. Papá. Vamos. Ya. ¿Y Martín? Luego le cuento, suegro. ¿Cómo? Permiso, luego le cuento. ¿Usted está segura de que esto va a funcionar? En mi pueblo esta enfermedad se cura, sí. Tómeselo todo, mi niña. Esto le va a hacer bien. Con el favor de Dios y de la Virgen. ¿Y Martín? ¿Dónde está Martín? ¿Cómo está mi hija? Bueno, ya se tomó toda la hierba. Ahora hay que esperar nomás. Yo me voy ahora. Vaya, vaya. Chao, mi niña. Bueno, Clemente. Díganos qué pasó con Martín. Sí. ¿Usted qué hace aquí? Me enteré que Martín tuvo un accidente. Y quiero saber qué ocurrió. Todavía no sabemos nada de él. Entonces, ¿por qué no nos informan? Unos cuatrenos nos asaltaron. ¿Qué estás diciendo, Agustín? A ver, déjame hablar a mí, Agustín. Los vándalos se enseñaron con él. ¿Qué? Martín Rivas está muerto. No. No, no puede ser verdad. Martín no puede estar muerto, Rafael. Martín. Martín. ¿Lo dejaron morir? No podíamos hacer nada. Los asaltantes nos robaron los caballos. Lo que dice Agustín es cierto. Martín murió por salvarme la vida. Muchacho tan noble, tan bueno. Qué horror. Los asesinos tendrán que pagar por tan nefando crimen. Tiene toda la razón, don Damaso. Yo mismo voy a hablar con Castaños para que organice la búsqueda y la captura de esos delincuentes. ¡Pobre Martín! Quiero verlo. ¿Dónde está? No, está en el fondo de una quebrada. ¿Pero cómo demonios lo dejaron ahí? Bueno, había que priorizar, hombre. Teníamos que traer la medicina para Leonor. No pudimos hacer nada, entiéndalo. Ahí quiere buscar el cuerpo. Y tú, Agustín. ¿Por qué no te quedaste con él? Porque era demasiado peligroso, don Damaso. Claro, con esa cantidad de delincuentes dando vueltas era peligroso. Aunque no lo crean, a mí me duele tanto como ustedes lo que le acaba de pasar a Martín Rivas. Ya les dije. Él murió por salvarme la vida, pero no teníamos nada que hacer. Dígame dónde está. Voy a ir a buscarlo. Rafael, se los vuelvo. Voy a ir con ustedes. Agustín, enséñales el camino. Vamos. Sí, papá, como usted diga. Quería felicitar a los muchachos porque hicieron un gran trabajo, Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Deberían estar contentos? ¿Sabe que no estamos nada contentos, don Clemente? Si no llegan a pillar nuestras carreras, hasta ahí nomás llegaron. A ver, no sea absurdo, Castaños. Eso no va a pasar. Nadie se va a andar preocupando por un muerto de hambre como Martín Rivas. Les aseguro que mañana nadie se va a acordar de él. Ahí está lo que les había prometido. Yo no quiero nada, oiga. Repártasela aquí a mil leones, pero yo no quiero nada. A ver, Castaños. Escúchame muy bien. Usted fue quien mató a Martín Rivas. Es por eso que usted tiene que aceptar la recompensa que yo le estoy ofreciendo, como corresponde. Debería estar contento, hombre. De ahora en adelante tiene el camino limpio. Edelmira va a ser suya. Bueno, si usted lo hizo, don Clemente. Eso es, pues hombre. Así lo quería ver a mi león. Con una sonrisa en el rostro. Algo muy importante. No se olviden de encontrar a unos cuatreros para culparlos por la muerte de Martín Rivas. Buenos días. ¿A cuánto estamos? ¿Dónde está Martín? Unas tres horas de acá. Ya vamos, hombre. Bueno, vamos. No te quedamos bien. ¿Qué? ¿Qué hora, Edelmira? Vamos a buscar los restos de Martín, mamá. Pero ¿cómo se le ocurre, mi hijita? ¿Y si aparecen los cuatreros? Y fue muy peligroso, hermanita Mirá, ¿eh? No, no se preocupe. Si no va a pasar nada. Yo voy y vuelvo nomás. Pero, Rafael. Cuidame a mi hermana, por favor. No se preocupe. Cuidado, pues Edelmira. ¡Vamos! Le agradezco mucho lo que hizo por Leonor. Ahora mi hija se siente mucho mejor. Era mi deber hacerlo, Leonor y mi esposa. Sí. Ella lo ha tratado tan mal últimamente. Y usted arriesgó su vida por ella. Y lo volvería a hacer todas las veces que fuese necesario. Hay algo que me da vueltas en la cabeza. ¿Usted... ¿Usted tuvo algo que ver con lo que le ocurrió a Martín Rivas? ¿Perdón? Yo digo como usted lo odiaba tanto. Yo lo entendería, Clemente. Lo entenderías más. No lo juzgarías. Pero le pido, por favor, que me diga si usted tuvo algo que ver. No, señora Ingracia. Martín Rivas murió por salvarme la vida. Le creo, Clemente. Le creo. ¿Se siente mejor, mi niña? Me duele mucho menos la cabeza, Lidia. Pero todavía me siento débil. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? A mí... Nada. Nada, mi niña. ¿Cómo que nada? ¿Estás llorando, Lidia? Mi niña, es que es tan terrible. ¿Qué? Lo que pasó. ¿Qué pasó? Retírese, Lidia, por favor. Permiso. Tiene mejor aspecto, Leonor. Hay algo que... que necesito comunicarle. Las hierbas que usted tomó las fuimos a buscar con su hermano Agustín y Martín Rivas. Lamentablemente, cuando nos aprestábamos a volver, fuimos asaltados por un grupo de cuatreros. ¿Qué pasó, Clemente? Martín Rivas murió por salvarme la vida. Pobrecita, mi Edelmira. Espero que Dios Santo y la Virgen Santísima se apiaren de ella para que no sufra tanto. Ay, mamita. Se acaba de morir el hombre que ella ama. Tiene para un buen tiempo más, yo creo. Bueno, pero... tampoco tenía la certeza de que ese juez le correspondiera. Puede ser que ahora ella tenga ojo para ver quién es Ricardo de una buena persona, que la quiere para bien tiempo. Pero, mamita, ya no siente nada por él. Anda a ver, peta, querido. En todo caso, el fuchre ya no está, entonces, sería bueno. Mira, Maduro. No te hagáis de la chaca, querido. Quédate callado, porque me acuerdo que vos andabais vendiendo agua cuando nosotros estábamos muertos, seki, me da una rabia con vos, turdido. Pero tú no deberías tan anojado, mamita, vida. Si al final se quedó con la mitad de la ganancia. Ay, la de ese, que no me quede con todo también. Visita, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. No sé qué es lo que anda haciendo aquí usted. ¿Qué está haciendo, oiga? Le hice una promesa a mi señor Jesucristo a cambio de la salud de mi prima. Una manda. ¿Qué manda? Pedirle perdón a Adelaida. Perdóneme por todo el daño que le he hecho, se lo ruego. ¿Qué pasa, Agustín? No entiendo, no está. No entiendo, no está. No entiendes, hombre. No está. ¿Cómo no está? ¿Qué estás diciendo? El hijo no estaba acá, se lo juro. Martín Rivas desapareció. No puede ser. No puede ser. Yo entiendo que a usted le cueste aceptarlo, pero así fue como sucedieron las cosas, Leonor. Mentira. No mentira, Clemente. Su hermano Agustín estaba ahí, él puede dar fe de lo que sucedió. ¡Mi hermano puede mentir! Seguramente usted lo amenazó. ¿Cómo se le ocurre decir algo así, Leonor? Porque lo conozco. Yo jamás sería capaz de hacer algo así. Además, discúlpeme, pero Martín Rivas solo fue un aparecido en su vida. Usted ni siquiera alcanzó a conocerlo. Lo conocí lo suficiente como para enamorarte de él. ¿Tú querías deshacerte de él? Porque sabes que tu mujer estaba enamorada. Ese no es un asunto que me interese discutir con usted. Tu mujer y Martín se amaban. Yo no creo que sea así. Dime, ¿dónde tiene a Martín, bastardo? ¿Usted está seguro que Martín Rivas está muerto? Completamente. Entonces, la única explicación es que alguien sacó el cuerpo en la quebrada. No quiero que me desautorice frente a la empleada. Lidia, haz lo que yo te dije que hicieras. No lo hagas, Lidia. Aunque te saque cualquier cosa, yo nunca fui a olvidar a Martín. Maldigo el día en que ese joven puso un pie en esta casa. Mira. Diga. No, nada. Un simple pañuelo. Rafael, espere. Este pañuelo es de castaño. Mire. Tiene su inicial.